Hola, buenos días. Somos personal de la Policía del Estado de Guerrero. Estamos implementando unos dispositivos informativos de seguridad en coordinación con las diferentes áreas y unidades que nosotros tenemos dentro de la corporación, como son la Unidad Policial de Género, Prevención Social del Delito, Policía de Proximidad, Unidad de Género, Unidad Canina, Unidad de la Policía Ecológica, así como Tránsito Estatal. Esto es con la finalidad de brindarles una mayor seguridad a ustedes, a las personas de aquí del puerto de Acapulco. ¿Qué opina usted en cuanto a estos dispositivos de seguridad? Pues a los ciudadanos parece estupendo. A ustedes en lugar de darnos miedo nos sentimos seguros a cualquier hora. Cuando los vemos, sabemos que están ahí para cuando nosotros los necesitamos. Y al ver también los delincuentes su operativo, pues yo creo que se repelen, se esconden para no estar haciendo fechorías. Ok, para eso estamos nosotros, para brindarles la seguridad que necesitan a la gente del bello puerto de Acapulco. Quiero que tomen conciencia y que sepan que nosotros somos su policía del Estado, que estamos para servirles, para cuidarlos y para que ustedes sean libres de hacer sus compras y todo a la hora que sea necesario y que ustedes lo necesiten. Qué bueno que enfatiza eso, porque muchas veces tenemos miedo, ¿no? Nos vemos y como que, ay, nos da mucho miedo. Pero al enfatizar esto que usted está diciendo, pues esto nos da seguridad y confianza. Podemos estar entre ustedes y que podemos estar seguros. Y bueno, personalmente, en cualquier caso, pedir ayuda a ustedes. Claro que sí. Esto es la finalidad, de que ustedes se sientan en confianza, de que sientan que somos parte de ustedes, que la Policía del Estado somos parte de la ciudad, que somos parte del pueblo y estamos para ayudarlos y para apoyarlos. Es por eso que también se les exhorta a que denuncien al número 089 de denuncia anónima, así como al 911 de llamadas de emergencia. Está activo las 24 horas, los 365 días del año. ¿El 911 también es para pedir ayuda a ustedes? Claro que sí. Sí, para pedir apoyo para cualquier auxilio, de cualquier índole. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Que tenga buena tarde. Igualmente.